No puedo explicar que pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me dejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falte estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la plata a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me ha costado llegar a este este presente Sin estar con nadie yo me siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay uno si quiere cholo Casi pierdo el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto solo al respirar Soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar Siento que eres mi locura Guardo dolor a arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que es gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Fiel Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Fiel Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Que ahí va a ser a él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Fiel Fiel Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Fiel 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 Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Fiel Fiel Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Que ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y el fiel Fiel Gabriela tiene la mirada de los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Senos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no teñirse más de lluvia en la galería Él no encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcánzalo mi ciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día medio así es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día medio así es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Si, amor Para mi amorcito Vamos para con él Vamos ahí Para mi amorcito, vamos Un día se fue No me lo esperaba Guardé en su equipaje Recuerdos e historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla Para siempre Por creerme Por creerme Que soy fuerte Si no estás No sé quién soy Te pido perdón Por no haberte cuidado No fui responsable Y decía amarte No puedo aceptar Que no estás Sin ti yo no soy más Que un corazón apagado Soy el tema equivocado Y haga ver esta canción ¿Dónde estás? Quien te acaricia en silencio Empañando tu cuello Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia Y sentirme robado Si no estás conmigo Si no estás conmigo Es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas No dejaron que estás Para irme a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito Empañando tu cuello? Y nadie conoce tu cuerpo Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto De nuestros pecados? Con todo el recuerdo De todos los años Quien tenga tu abrazo Espero que quieras Que sepan cuidar Hoy que no estás Te pienso angustiado ¿Será que el silencio es tan grande Y medio de talla esto No puedo olvidarte? Y si el humo de la noche Nos cruzara No estarás equivocada Reclamaré a tu amor ¿Dónde estás? Quien te acaricia Tu cuerpo tatuado en silencio Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia Y sentirme robado Si no estás conmigo Es que te ha secuestrado Hoy no tengo fuerzas No dejaron que estás Para irme a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito Empañando tu cuello? Ni nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto ¿Dónde está el secreto De nuestros pecados? ¿Dónde recuerdo De todos los años Que tenga tu abrazo? Espero te quiera Te sepa cuidar Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía No decías nada mientras circulabas que tú me querías, solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo parece de nuevo, pero yo tampoco nunca dije nada, porque empezaba cuando olvidaba y me equivocaba. Si me equivocaba y no es la primera vez, vos me conformabas, siempre hacés mis planes, todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste todo, pero no fue todo, y a pesar de las cosas, siempre hacés mis planes, todo fue al revés. Te llevaste mucho, pero no fue todo, te llevaste todo, pero no fue mucho. Hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no me ves, porque ya abrí las alas y volé. Hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar. Hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar. Yo me equivocaba y no es la primera vez, vos me conformabas, siempre hacés mis planes, todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste todo, pero no fue mucho. Hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no me ves, porque ya abrí las alas y volé. Hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no te escucho tanto desmaiar. Te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste mucho, pero no fue todo. Te llevaste todo, pero no fue mucho, hoy ya no te escucho tanto desmaiar, hoy ya no me ves, porque ya abrí las alas y volé. Jijos. Me extrañarás Ya lo verás Guardeteando Este es el guardeto, loco Me extrañarás Como el jardín de calles verde de primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como en lo tuyo extrañar esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera, como se extrañarán esas noches de estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás, como el otoño extrañar esas hojas cejas, como se extrañarán esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento, soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento, porque te llevo tan adentro de mi pecho ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver cómo cuarteteamos en la capital, loco! ¡Ya! ¡Es algo que no podía faltar en la noche de hoy! Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás ¡Ya lo verás! ¡A ver! ¡Oye! ¡Ee! ¡Cuarteteando! ¡Es! ¡Es! ¡Eso es el cuarteto, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarteteando, cuarteteando! Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor y ya lo verás Me extrañarás como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi piel Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañarán esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante en tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver cómo cuarteteamos en la capital, loco! Es algo que no podía faltar en la noche de hoy No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos Tan rápidamente llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Desde que tú ya no estás en mi vida Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro Aunque no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro Que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro Que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Que estoy viviendo Ahora sin ti Sí, sigue mirando acá Ya A Pavone nos pasó las mismas cosas Por eso esta canción la vamos a cantar juntos A Pavone No decías nada Mientras sigo ganas Que tú me querías Solo repetías Palabras vacías Tan solo mentiras Que yo adivinaba Y a pesar de todo Parecerle mejor Pero yo tampoco Nunca dije nada Porque empezaba Cuando lo indicaba Y me equivocaba Siempre equivocaba Y no es la primera vez Vos me conformabas Siempre hacés mis planes Todo fue al revés Te llevaste todo Pero no fue mucho Te llevaste todo Pero no fue todo Y me daba esto Vamos a cantar Y me daba esto Y me daba esto Y me daba esto Te llevaste mucho Pero no fue todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Hoy ya no te escucho Tantas desmayadas Hoy ya no me ves Porque ya abrí las alas Y volé De acá Y volé Y aún no dices nada Tan solo te escapan Y mi ensalzo tan libre Me curirás la paz Y las noches frías Y me daban enseñando Al no perder la calma Y a partir de hoy Bueno, soy yo Mi cielo de humo Sobre un mar de whisky Que a este ser lunes Que solo recuerda Que yo eleveciaba Yo me equivocaba Y no es la primera vez Vos me conformabas Tienes que hacer mis planes Todos fue al revés Te llevaste mucho Pero no fue mucho Te llevaste mucho Pero no fue todo Te llevaste mucho Pero no fue todo Te llevaste todo Pero no fue mucho Hoy ya no te escucho Tantas desmayadas Hoy ya no me ves Porque sabría sana Y volvía Y que no me ves Y volvía Y volvía Y volvía Te llevaste todo Pero no fue mucho Te llevaste mucho Pero no fue todo Con fuego para Matt Me ha quedado el fuego Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escucho Hoy ya no me ves Con tus abrigas alas Y volví De acá Y volví Y volví